Muy buenos días para todos y para todas. Hoy es sábado 5 de noviembre de 2022, siendo las 10 y 56 a.m. Disculpen, 7 y 56 a.m. Sí, 7 y 56. Damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 127. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula, a todo nuestro equipo de trabajo, para las personas que nos ven por redes sociales, las personas que nos acompañan en las barras, a nuestra invitada, la doctora Sandra Fetecua Rodríguez, contadora pública. Bienvenida a este recinto y gracias por recibir, pues aquí, esta invitación de todos nosotros. Rápidamente, les voy a hablar del tamarino de nuca café. Es un tamarino de pelaje blanco y negro con la nuca de color rojizo. La longitud en el cuerpo y la cabeza es de 22 a 25 centímetros, cola de 31 a 40 centímetros. El peso es de 300 a 560 gramos. Se alimenta de frutas e invertebrados. Complementa su dieta con flores, retoños y savia. Como todos los tamarinos, son arborios. Tienden a vivir en áreas de crecimiento secundario o en bosques mixtos. Por eso, muchas especies de esta subfamilia se encuentran en peligro de extinción, principalmente por la destrucción de su hábitat. En Colombia, hay poblaciones naturales de estas especies protegidas en el Parque Natural de las Orquídeas, ubicado en el denominado Complejo Chocó Biogeográfico. Los estudios de campo sugieren que los grupos naturales varían de tamaño de 3 a 15 individuos, los cuales muestran defensa del territorio. Aparentemente, no hay diferencias entre machos y hembras. En cautiverio, pueden llegar a vivir 13 años o más. Doctora Paula, sírvase verificar el quórum nominal. Ah, y un saludo también muy especial a Juan David Cárdenas. Con su buenos días, señora Presidente, Julián Andrea Álvarez Salazar, Vicepresidente primero, Sara Caterine Rincón Ruiz, Vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial a los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Echeverry Gil, Carlos Augusto Osa Betancur, Juan Uribe, Leo Alexander Alzate Suárez, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez, Johnny Osvaldo Vélez Quintero y Paula Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial, muy afectuoso para la doctora Sandra Fetecúa Rodríguez. Así se pronuncia, Fetecúa, Fetecúa Rodríguez, contadora pública. Un saludo muy especial también para la Contraloría Municipal, encabeza el día de hoy de Juan David Cárdenas, que nace de presencia en el recinto de la democracia. También un saludo muy especial para mi equipo de trabajo, el Consejo Municipal, del Consejo Municipal y también para las personas que claramente nos siguen por las redes sociales. Señora Presidenta, voy a proceder a llamar a asistencia. Julián André Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterini Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, presente. Leo Alexander Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverri Gil. Buenos días para todas y todos. Efraín Echeverri Gil presente, señora secretaria. Buenos días, Lucas Gaviria Nao, David Alfonso Londoño, Arroyave, José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días, presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos, para todas. Presente, señora secretaria. Buenos días, Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Mora Calle. Buenos días, presente. Buenos días, Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días, presente. Paulo Andrés Restrepo Garcés. Buenos días, Restrepo Pablo, presente, señora secretaria. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Esa es precisa. Juan Carlos Vélez Mesa. John Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente. Se daña, presidente, con sus 14 concejales presentes y tres concejales ausentes. Hay currón para deliberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero conversatorio con la doctora Sandra Fetecúa Rodríguez, contadora pública, a fin de hacer la siguiente presentación. Importancia que tiene la contabilidad en la toma de decisiones y la relación que tienen los estándares internacionales de sostenibilidad y cambio climático con respecto al impacto financiero y reputación que pueden generarles el trabajador. El trabajar o no de mano con los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades entre la doctora Sandra y la presidenta del Consejo Municipal. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián Andrés Álvarez Salazar. Ay, disculpe. Sí. Señor. De nuevo, demos lectura al orden del día, por favor. Disculpen, voy a proceder. Sí. Primero conversatorio con la doctora Sandra Fetecúa Rodríguez, contadora pública, a fin de hacer la siguiente presentación. Importancia que tiene la contabilidad en la toma de decisiones y la relación que tienen los estándares internacionales de sostenibilidad y cambio climático con respecto al impacto financiero y reputación que pueden generarles el trabajar o no de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, segundo, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades entre la doctora Sandra y la presidenta del Consejo Municipal, segundo, lectura de comunicaciones, tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leído ahora sí el orden del día en su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián Andrea Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessandre Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gaviria Henao, David Alfonso Londoño Arroyave, José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí, al orden del día. Paula Andrés Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, buenos días. Pérez Mesa, Juan Carlos presente. Y sí, al orden del día. Sí, señor. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Lucas Gaviria Henao. Gaviria Henao, Lucas, sí, al orden del día. Y presente, señora secretaria. Un feliz día para todos. Sí, señor. Señora presidenta, con sus 16 concejales, por el sí al orden del día. Y un concejal ausente. Hay por un par de liberar y hay decidir. Bueno, de nuevo, bienvenida a usted, doctora Sandra. Todo lo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible son temas muy interesantes. Y articularlo aquí con su tema va a ser muy, 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 muy interesante hoy el día de esta sesión. Entonces, bienvenida. Doctora Paula, comencemos. Por favor. Sí, señora presidenta. Primero, conversatorio con la doctora Sandra Fetecúa Rodríguez, contadora pública, a fin de hacer la siguiente presentación. Importancia que tiene la contabilidad en la toma de decisiones y la relación que tienen los estándares internacionales de sostenibilidad y cambio climático. Con respecto al impacto financiero y reputación que pueden generarles el trabajo o no de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades entre la doctora Sandra y la presidenta del Consejo Municipal. Bueno, esta invitada fue por el vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Comencemos, doctora Sandra. Buenos días para todos. Le voy a dar el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya. A mí también, segundito, señora presidenta, consolidando a todos los honorables concejales, a usted y a Sara, y a las personas que nos siguen por las redes sociales, pues una corta presentación. ¿De quién es Sandra Fetecúa? Es contadora pública, maestrante en contabilidad internacional y de gestión y especialista en política y legislación tributaria, certificada en normas internacionales de información financiera por el Instituto de Contadoras de Inglaterra y Gales, miembro de la Comisión Técnica de NIF del Instituto Nacional de Contadores Públicos, secretaria técnica de la Comisión de Expertos NIF, conferencista nacional e internacional y docente universitario en pregrado y posgrado y conferencista en actualícese.com. Bueno, esta es una corta introducción de los pergaminos de nuestra invitada el día de hoy. Entonces, doctora Sandra, bien pueda, tiene usted entonces el uso de la palabra. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, la participación. Antes me va a tocar. Sí, tarde. Bueno, mejor. Sí, por favor. Yo no soy copa de olor que está. Yo no soy copa de olor que está. Probando. Sonido, uno, dos, probando, sí. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, el tema de sostenibilidad y cambio climático realmente es un tema que más allá de estar en moda, que más allá de ser vital para toda la sociedad y para todo el planeta, es un tema que está siendo muy analizado a nivel internacional, porque ya a nivel de información financiera se va a exigir que esa parte de sostenibilidad y de reportes quede presentado dentro de los informes financieros de propósito general. Esa es la gran importancia de este tema, porque indiscutiblemente la base para la toma de decisiones son los estados financieros. Y esos estados financieros pues deben reflejar la realidad de la compañía. Entonces, dentro de ese orden de ideas, la información financiera nos va a servir para tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones, el impacto que estén generando esas compañías a nivel de sostenibilidad y a nivel de cambio climático, pues puede generar valor o puede generar un gran daño reputacional que puede afectar su rentabilidad. Entonces, los temas a tratar es industria, impacto en el medio ambiente, luego abordaremos un tema general de qué es la sostenibilidad, definición e importancia, el reporte financiero y las nuevas normas que llegan de obligatorio cumplimiento para los contadores y un cierre con unas conclusiones muy pequeñas. Bueno, entonces, arrancando con lo primero, que es la industria, ¿qué vamos a tener? En la industria vamos a tener que indiscutiblemente todo el tema de los medios de producción, de toda la contaminación que se están generando en las empresas, eso está generando un daño climático impresionante. El ser humano también contribuye muchísimo, pero no se puede negar la relación que hay. En los medios de producción, la contaminación producida por todos los combustibles fósiles que se están utilizando, la cantidad de materia orgánica que se está desechando, toda la parte de la creciente deforestación. Y la deforestación no es solamente la tala de árboles de manera indiscriminada, sino también la sobrepoblación humana. Entonces, eso hace que de alguna manera toda esta parte de industria nos esté afectando el cambio climático y todos los efectos. Sin ir muy lejos, mirar qué está ocurriendo hoy con el clima. El clima está absolutamente loco. Y dentro de esa locura que me está generando el clima, pues vamos a tener algunos otros aspectos que es importante tener en cuenta. La acumulación de gases de efecto invernadero, el calentamiento global, las lluvias ácidas, la desaparición de especies humanas, el cambio que se ha tenido en el ADN de los seres humanos y de las plantas. Eso es indiscutible y está repercutiendo en la salud de la humanidad. La contaminación ambiental y todo lo que eso ha generado, de hielos, huracanes, desbordamiento de ríos. Entonces, es un tema que desafortunadamente no se puede dejar atrás. Entonces, vamos ya con el tema de la sostenibilidad. Entonces, cuando nos preguntamos qué es la sostenibilidad, la sostenibilidad es la necesidad de actuar comprometidos en que lo que haga hoy no me va a afectar el futuro. Y ahí es cuando uno dice que las empresas necesariamente tienen que tomar conciencia de esto. O sea, la minería ilegal se enriquecen a costa de una cantidad de daños ambientales que no se van a reparar fácilmente. Las mismas industrias, la contaminación que hay en los ríos, todo eso es no actuar con sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer el futuro. Entonces, muchas veces uno no piensa en el futuro porque cree que eso no le va a tocar, pero realmente indirectamente sí nos está afectando. Y es aquí donde nos encontramos con ese cuestionamiento que es necesario hacerle a los industriales. Es necesario hacer que la gente tome conciencia, porque todos sabemos del tema del cambio climático, todos sabemos de los daños que se están generando, pero desafortunadamente nadie toma conciencia. Y un punto muy importante es que las empresas empiecen a tomar esas acciones necesarias tendientes a mejorar todo este tema medioambiental. Entonces, la invitación es a que trabajemos con economías circulares, energías renovables, separación de residuos y movilidad sostenible. Son solamente cuatro aspectos que si trabajáramos en eso, el tema realmente mejoraría muchísimo. Entonces, cuando hablamos del tema de economía circular, en esa economía circular es lograr que los productos que estamos generando o que están generando las empresas tengan una larga vida, es decir, que se puedan reutilizar. En esa economía circular no solamente se mejora el medioambiente, sino que también se ayuda a generar sinergias con otra parte de la empresa. Entonces, es hacer esa gestión, hacer esa invitación a que la economía circular realmente ayude a otras empresas a generarse. Cuando hablamos de energías renovables, estamos hablando de aquellas energías que se generan por el sol, el viento, el agua y la tierra. Son energías limpias, energías que no están contaminando y que de alguna manera nos están ayudando a hacer más sostenible el planeta. Dentro de esa economía, dentro de esa energía renovable, tenemos la energía solar. Y eso, la gente no es consciente de eso. Si las empresas dejaran de consumir cierto tipo de combustibles y fueran hacia economía más renovable, economía circular, economía donde tengamos energías renovables, pues van a utilizar temas como la energía solar. Y en la energía solar, esos paneles que son relativamente fáciles de utilizar, y eso le va a representar a las compañías ahorro y un aporte bien importante al medioambiente. Otra forma de producir la energía de manera natural es la energía oélica, en la cual estos aerogeneradores ayudan también a transformar la fuerza del aire en energía. Las hidroeléctricas, pues en Antioquia muy conocidas, el país, Colombia, es muy bendecido con esta generación de energía, pero más allá de la generación de energía que se está haciendo, el llamado es a las empresas que están haciendo con su entorno. Estamos ya con un tema de hidroituango que está un poquito complejo. La hidroeléctrica va a funcionar, pero ¿qué va a pasar con las personas que están alrededor? Con la economía, con las tierras, con el río, con el desbordamiento, ¿qué puede ocurrir? Entonces, ese es un tema que no se puede negar. Y la otra manera de tener energías renovables, sostenibles, es energía geotérmica, que es la que se genera directamente con la tierra. En cuanto a reciclar, ¿qué es el tercer aspecto? Pues, ¿qué es reciclar? Es ese proceso de convertir esos residuos en nuevos productos. Y de esta manera, pues, promover la conservación de los recursos naturales y evitar la contaminación. Contaminación que va a caer a ríos, a los mares, que están produciendo el efecto invernadero y todos esos daños medioambientales. Y finalmente, la movilidad sostenible. Y en la movilidad sostenible, también es un tema que no hemos podido entender. En la movilidad sostenible, lo que se promueve es el uso racional del transporte público. Perdón, del transporte. Porque es que el transporte, cuando todos salimos en carro, cuando todos salimos en moto, pues, indiscutiblemente la emisión de gases contaminantes es muy alta. Y la gente desafortunadamente entiende que pico y placa es para que la gente utilice el metro. Y no, no es más que utilice el metro. Es que pensemos en el tema. En Antioquia, precisamente aquí en el Valle de Aburrá, es el tema medioambiental, es muy fuerte por la ubicación geográfica que tenemos. Y desafortunadamente hay pico y placa y la gente sale a comprar más carros, a comprar motos, a comprar otras cosas. Y no ven más allá. Entonces, desde las empresas se puede promover el uso de la bicicleta, vehículos eléctricos, vehículos hídricos, perdón, híbridos, de cero contaminantes. Entonces, las empresas son las llamadas a tomar esas iniciativas. Entonces, cuando uno sale y ve camiones que dicen cero emisión, realmente para mí, en la empresa que yo trabajo, para mí es un orgullo poder ver que la empresa está dando ese paso. En la universidad aquí en Vigado se promueve mucho el uso de la bicicleta. De hecho, pues, a los profesores tienen algunos beneficios por ir en bicicleta. Entonces, mire que las empresas sí pueden apoyar con esos temas tan pequeños, pero que sí nos van a generar grandes beneficios. Entonces, a la final, ¿qué es lo que buscamos con todo esto? Tener industrias sostenibles. Porque cuando estamos hablando de todo este cambio climático, pues estamos hablando de que eso está representando una amenaza muy grande para la sobrevivencia de la especie humana. Estamos trabajando también de un tema que no es ni apasionado, pues, por unos idealistas. No, es un tema que ya está en cabeza de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas tiene unos objetivos de desarrollo sostenible con una agenda al 2030. En 2030 estamos casi a siete años de cumplir eso. Una agenda en la cual los países como Colombia se comprometieron a cumplir. Entonces, es un trabajo conjunto, porque no es solamente la firma de un presidente, sino de todos los que estamos aquí al interior del país que debemos contribuir. Uno de los objetivos es el objetivo 13 de los objetivos de desarrollo sostenible, y es el que busca medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus repercusiones. Entonces, eso hace que la gente empiece a tomar conciencia de eso. Y todo esto que les he dicho, digamos que todos lo conocemos, directo o indirectamente, sabemos de los impactos, pero el motivo de esta conversación realmente es cómo me impacta eso en los estados financieros. ¿Cómo tengo que empezar a presentar eso en los reportes financieros de las compañías? Entonces, cuando hablamos del reporte financiero, tenemos que remitirnos a la reunión de Naciones Unidas del año pasado, que fue en octubre, que fue la COP26, en la cual la Fundación IFRS hizo tres anuncios muy importantes. La Fundación IFRS es la entidad encargada de la normatividad contable a nivel internacional. Y en Colombia aplicamos estándares internacionales por ley. Es decir, no es una decisión del contador, no es una decisión del empresario. Es una decisión por ley que tienen que tomar todos los contadores. Entonces, cuando la Fundación IFRS hace ese anuncio, pues para los contadores y para en general la información financiera, pues nos va a representar un cambio importante. Los tres anuncios que hizo fue la creación de una Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad, la consolidación de la Junta de Normas de Divulgación sobre el Cambio Climático y la publicación de dos prototipos de normas que ya pasaron la primera parte del debido proceso. Ya pasaron a prueba de comentarios ya en Colombia, a través del Consejo Técnico, enviamos las comunicaciones pertinentes, los comentarios y ya estamos pendientes que la Fundación IFRS haga los ajustes y vuelva a emitir ese estándar. Después de emitido, pues tenemos dos años para entrar en vigencia y dos años realmente es un plazo muy cortico. El primer anuncio que fue la creación de la Junta de Normas de Sostenibilidad, lo que pretende es estandarizar todos los reportes globales de manera que me involucre todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. No diría, bueno, pero sostenibilidad, ¿para qué? Para lo que vemos ahí, información sobre riesgos y oportunidades que tienen las empresas. Es decir, usted como empresa, ¿qué está haciendo? Usted como empresa, ¿en qué está contribuyendo o en qué está deteriorando el medio ambiente? Eso es lo que se va a encargar la Junta de Sostenibilidad. Y esa Junta va a trabajar de la mano con el regulador internacional, que es el IASBI. Van a ser dos organismos independientes, pero que van a estar entrelazados. Y ahí es donde este tema entra a jugar una vital importancia, porque ya una cosa es que uno lo sepa y otra cosa es que lo tenga que cuantificar y presentar en sus estados financieros. Bueno, el segundo anuncio es la consolidación de estos dos organismos. Realmente, si uno va y mira, muchas empresas trabajan con sostenibilidad, muchas empresas hacen informes de qué están haciendo, pero son temas independientes. Entonces, tiene uno en las empresas informe de sostenibilidad por un lado, informe de gestión por otro, informe financiero por otro. Entonces, lo que se busca es que con esta consolidación podamos presentar estados financieros consolidados con esta información. Y a raíz de esto es que surgen los dos documentos prototipo. NIF S1 relacionado con sostenibilidad y NIF S2 relacionado con el cambio climático. NIF significa normas internacionales de información financiera, las cuales se aplican, yo diría que en el 90% de los países. Entonces, es un tema que la misma globalidad de la economía nos ha llevado a que estemos integrados con esos sistemas de información internacionales. Surge la pregunta de por qué estos proyectos. Y estos proyectos, pues, surgen por la necesidad de tener esa información. Bueno, entonces les decía que por qué surgen estos proyectos. Surgen por la necesidad de obtener información cualitativa estandarizada. Porque no es lo mismo que uno diga que yo estoy haciendo a que lo tenga efectivamente que mostrar. Entonces, ¿qué me va a afectar esta información cualitativa? La situación financiera y el rendimiento financiero de la compañía, el valor de la empresa y el modelo de negocio. Entonces, uno ve esto y como que no lo aterriza. Y cuando habla de la situación financiera y del rendimiento financiero, es pensar, ¿usted va a apoyar el medio ambiente? ¿Con cuánta plata estamos, de cuánta plata estamos hablando? ¿Qué es el aporte que está dando? Y eso, efectivamente, le va a representar un mayor gasto a la compañía, pero que de pronto se le puede retribuir en mejores ingresos. El valor de la compañía también se ve afectado. Se ve afectado básicamente por el daño reputacional. Y cuando uno empieza a leer estos proyectos y empieza a mirar qué pasaría con empresas, como las empresas de bebidas, si el agua se acaba. ¿Qué pasa con las empresas que producen plástico de un solo uso y no han diversificado? ¿Qué pasa con el tema de la ganadería y de la producción de carne? Entonces, son temas que es muy importante que los empresarios empiecen a analizar, porque aunque lo vean muy lejano en este momento, son temas que dentro de muy poco tienen que entrar en regulación. Y eso hace que las empresas, de alguna manera, vayan a modelos de negocios diferentes. Ahorita le comentaba a Juan Pablo que en la empresa donde yo trabajo, que es Poston, pues toda la gente cree que es bebidas azucaradas. Y no, realmente a través de todos estos modelos nuevos, nosotros hemos logrado diversificar el portafolio. Y en el portafolio ya tenemos más del 50% que no es bebidas azucaradas, que la gente no sabe. Entonces, la invitación a los empresarios es eso. Usted tiene una línea de negocios que está contaminando, una línea de negocios que le está afectando de alguna manera el mercado. Entonces, tiene que evolucionar hacia otros modelos de negocio. Y eso es lo que busca la norma. Que usted se pueda concientizar de eso y cuantificar y mirar cuál va a ser el impacto en la compañía. Si las normas van a ser obligatorias, ahí viene un interrogante. Porque los líderes del G20 están comprometidos con el tema del medio ambiente. Ahora, ¿qué dice el IASBI? Que es el regulador internacional que lo va a dejar a discreción de cada jurisdicción, es decir, de cada país. Pero creería que es muy difícil que un país diga que no le va a apuntar a la sostenibilidad. O sea, que se retire simplemente diciendo que no lo va a hacer. Entonces, creo que es un tema general, un tema de conciencia, un tema que nos está llamando a que las empresas tengan en cuenta eso. La NIP S1 lo que busca es mirar cómo está impactando su gestión en toda la parte del medio ambiente. Es decir, lo invita a que evalúe los riesgos y oportunidades que tiene en su modelo de negocio. Y los invita a hacer revelaciones sobre, consideraciones sobre el gobierno, el gobierno corporativo. Es decir, qué está haciendo la administración, qué están haciendo los socios, cuál es la estrategia que están implementando. Y cuál va a ser esa gestión de riesgos a través de unas métricas que van a tener que presentar. Entonces, aquí es donde empieza a surgir lo interesante del tema. Y en lo interesante del tema es qué pasa cuando la ley te exija que reveles cuál es tu porcentaje de emisión de gases contaminantes. Cuál es el porcentaje de residuos sólidos que estás arrojando a un río. Entonces, cuando usted tiene que cuantificar eso y lo tiene que presentar y lo tiene que revelar en los estados financieros, pues seguramente va a tener un impacto en inversionistas, acreedores, clientes o aquellos usuarios que tomen decisiones sobre esos estados financieros. Con relación al clima, pues también se busca que evalúe los procesos y los controles que están haciendo. Porque toda esa parte contaminante que tienen las empresas, pues nos están llevando a esos cambios climáticos y es importante que los cuantifiquen. Así como es importante que las empresas tomen conciencia del uso de los recursos y de las estrategias que están implementando. Y evaluar la capacidad que tiene la empresa para cambiar. Y ahí es cuando uno se pregunta, empresas que tienden a desaparecer por este tema, empresas que no han querido diversificar, que no tienen otra línea de negocios, entonces difícilmente tendrán la capacidad de evolucionar hacia estos nuevos medios de producción. Entonces, en cuanto al gobierno corporativo, lo que se busca es que se revelen, que las compañías revelen cuáles son los procesos, los controles y los procedimientos que se tienen para gestionar todos estos riesgos y oportunidades. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el enfoque que se tiene para abordar los riesgos y oportunidades en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo están gestionando los riesgos? ¿Y cuáles son las métricas que van a implementar? Entonces, mire que son temas que a la final nos van a llevar a que las empresas revelen, por ejemplo, el primer indicador es relacionado con las aerolíneas. Porcentaje de ingresos por pasajero versus kilómetro no cubierto por la compensación de carbono. Los aviones creo que ahí van a tener que trabajar bastante. En las empresas de transporte, número de vehículos con cero emisiones con respecto a los otros vehículos que están utilizando. Los ingresos que usted está invirtiendo. Entonces, indicadores como los siguientes, emisiones de gases de efecto invernadero, riesgos de transición, riesgos físicos, oportunidades relacionadas con el clima, despliegue de capital, es decir, la inversión que están haciendo las compañías, cómo se está manejando el precio interno de carbono. Mire que ya muchas empresas están firmando ese pacto hacia carbono cero. Entonces, son temas que las empresas van a tener que revelar. Entonces, en esencia, todo este cambio climático, toda esta situación ha generado un impacto negativo en la economía y en la vida de las personas. Entonces, el llamado que está haciendo el IASBI es a evaluar los modelos de negocio que se tienen a nivel empresarial. Identificar los riesgos y oportunidades en el horizonte del tiempo. Y ahí, pues, por ejemplo, el plástico, el PET de las botellitas no retornables, que es uno de los grandes contaminantes, la juventud y las personas que están muy enfocadas con este tema, empiezan ya a mirar empresas como Oposón, que son altamente contaminantes, pero las empresas ya están trabajando en eso. En las botellitas de nosotros son 100% reciclables y recicladas. Entonces, eso es la invitación que hace el IASBI a que las empresas puedan revelar ese tipo de iniciativas que hacen para poder demostrar valor ante el consumidor. También es evaluar el papel de la gerencia que está haciendo con respecto a todas estas situaciones y asumir un plan de transición que le permita a las empresas ser sostenibles. Entonces, como conclusión, y lo más importante es que se avanza con velocidad impresionante hacia este tipo de reportes, en los cuales vamos a tener que revelar no solamente las entidades del sector privado, sino también las del sector público, porque esto no es solamente de las entidades públicas, sino también de las del sector público y todas, todo tipo de empresa industrial, comercial, de servicios. Por lo tanto, es necesario evaluar el desempeño futuro que van a tener las compañías para crear ese valor y esa economía como un desarrollo sostenible. Y lo que busca el regulador internacional es que se conecte toda esta parte con los informes financieros. Y cuando usted revela, pues ya es otro, otros ojos los que están mirando esa información. Por lo tanto, es necesario implementar herramientas para medir el desempeño y tener claridad que, aunque no sean temas obligatorios, muy seguramente por temas, digamos que de responsabilidad social empresarial, si los vamos a tener que aceptar en Colombia. Muchas gracias. Qué buena presentación. Son cosas light diferentes que traemos aquí al consejo. Gracias, Juan, por esta invitada tan especial y por este tema tan, tan importante para nosotros y para esta sociedad y el mundo entero. ¿Algún concejal quiere hacer alguna pregunta? La doctora Paula, por favor, tener presente al concejal David Alfonso Londoño Arroyave. Sí, señora. Doctora Sandra, yo creo que… ¿Usted tiene una pregunta? Ah, bueno. Le doy el uso a la palabra a David. Presidenta, buenos días para usted, para todos los compañeros de la mesa directiva, compañeros concejales, la doctora Paula, el equipo del consejo, por supuesto, también para la comunidad ambigadeña y un saludo muy especial para la doctora Sandra Fetecúa, nuestra invitada del día de hoy. A ella agradecerle toda esta presentación que nos hace sobre el modelo sostenible de las empresas y sobre el cambio en el tema contable que va a haber. Sabemos que la contabilidad es esa ciencia mediante la cual se muestra la realidad de un negocio y se registran los libros contables. Y yo veo acá algo muy importante que va a impactar el sector público. Hoy, las empresas que quieren contratar con el Estado tienen algo que se llama el RUP, Registro Único de Proponentes. En este RUP, que se ha venido actualizando alrededor de los años, se les ha venido pidiendo a las empresas cada vez indicadores financieros más exigentes que muestran la realidad de endeudamiento, la realidad de capital de la empresa y muestran muchas realidades que ha venido excluyendo una gran cantidad de proponentes con el Estado. Yo pienso que lo que la doctora nos expone hoy, estos indicadores de sostenibilidad, muy pronto y sobre todo en este gobierno que tenemos actual nacional, muy pronto van a llegar a ser exigidos en el RUP para que aquella empresa que quiera contratar con el Estado cumpla esos indicadores de sostenibilidad medioambiental. Entonces, todas estas herramientas académicas que nos da la doctora Sandra el día de hoy, pienso que es muy bueno que aquellas personas o empresas que quieran contratar con el Estado, de una vez las vayan incorporando en su modelo de negocio y en su sistema contable. A la doctora Sandra, muchas gracias por esa información. Y a la presidenta, gracias por el uso de la palabra. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Bueno, doctora Sandra, creo que su exposición estuvo muy completa, muy interesante. Gracias por haber venido a este recinto. Gracias al doctor Juan Pablo Montoya por esta invitada tan especial. Un tema, como lo dije, muy importante para todas las organizaciones, para el mundo entero. Estos objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que todos los debemos de tener muy claro, tanto en las empresas como en la vida, como todo, que todos tengamos claros cómo es que debemos de hacerlo. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Doctora Paula, continuemos con el orden del día. Sí, señora. Segundo, lectura de comunicaciones. No se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General. Continuemos con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones, señora Presidente. ¿Algún otro concejal tiene alguna observación o una proposición? Continuemos con el orden del día. Señora Presidente, el orden del día se encuentra agotado. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las ocho y media. Ocho y media. Gracias. Feliz. Yo ya digo una hora y todos brincan. Gracias. Gracias. Feliz día para todos y todas. Gracias. Gracias.